La estrella del seleccionado brasileño de fútbol, Neymar, se retiró hoy del entrenamiento de su equipo en Sochi en forma prematura, visiblemente dolorido de su tobillo derecho. El médico del plantel de Brasil, Rodrigo Lasmar, indicó que el jugador se entrenará mañana con el resto de sus compañeros y evaluarán su evolución para definir si podrá jugar el encuentro del viernes ante Costa Rica por la segunda fecha del grupo E del Mundial de Rusia en la ciudad de San Petersburgo. Claro, después del juego conversamos sobre lo que podemos mejorar, sobre lo que sucedió en el juego. Yo, por lo menos, en mi cabeza, todo juego para mí es como si fuera una final, además en la Copa del Mundo. Creo que tenemos que encararnos así. La responsabilidad siempre tendremos en todos los juegos, pero tenemos que estar con la cabeza buena para poder hacer un buen juego. Como usted ha dicho, es un juego muy importante, donde nos enviamos mucho los tres puntos. Bueno, Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Jogar con él en nuestro equipo, con certeza, es un gran plus para nosotros. Es un jugador muy importante para nuestra equipo. Y lo que puedo decir es eso, cuando él está en campo, para nosotros es una ayuda impresionante, porque él es un jugador, un gran crack, todo el mundo sabe, es un jugador corajoso, que siempre está encarando los adversarios, con la bola siempre procurando crear jugada, y eso cierra bastante espacio para nosotros. Entonces, es un jugador importantísimo en nuestra equipo.